a la Garza, Alexis puede mandarle al centro, cambio de bandas al sector de la derecha, el Piojo Alvarado, la anestesia, va contra Javier Aquino, esperan tres adentro del área, atención con Alvarado, va contra Aquino, ganó el mano a mano, sigue Alvarado, le puede pegar, Alvarado a puerta. Como la baja el Piojo y tiene la valentía, la gallerdía de ir, de buscarle la cara a Aquino que sabe que no es lateral izquierdo, termina forcejeando y ganando y después no se vuelve loco, voltea la cabeza, se fija donde está el Abuel Guzmán y simplemente la cruz al autoposte, es un verdadero. ¡Gol! ¡Incaro, Javier eligió creer en Caro Aquino, se metió al área, le pegó de zurda, segundo palo, el Piojo Arbacha, Alexis Amaga va a ser Alvarado, centro que va a ser el punto penal. ¡Gol! Buscó herida Tigres, le está dando el segundo golpe y vamos a hacer un gol por la salud, gol que beneficia con cinco cirugías de Palomar Andi. Juegadón de táctica fija, de estrategia, porque solo para que con la parte interna... ...completo desde el sitio, Olape de despegar. Chuy Garza para Córdoba. ¡Penalte! Tiempo, se ve que el asistente... Gignac, pero Gignac está... Silva el árbitro, tiro, ¡gol! ¡Gol! Tigres se acerca en el marcador, Gignac cobra con gol por México, el gol por la educación. Aquino, de zurda, ¿qué va a hacer? Mete centro, Córdoba, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol por Tigres! Es que Córdoba fue... Todo mundo en el área, allá viene el centro, el remate, la pelota queda... ...y está salvando en la raya, Chivas, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol por Tigres! ¡Lo metió Pizarro! ¡La Universidad Autónoma! ¡Apareció el Conde Pizarro! ¡Metió el cabezazo! ¡Y Tigres lo gana! Muchos jugadores en el área corriendo riesgos para ganar el partido y finalmente el día... Es bastante exigente que localmente sabemos todo lo que siempre demanda del equipo, entonces realmente se conectaron todas las cosas. Pues ahí están los Tigres, felicidades entonces a los Tigres. ¡Hacemos una pa...